¿Qué es la reina Sofía? Todos sabemos que tiene una enemiga pública, ya obsesionada con la reina Sofía y enfrentada por un hombre, nada más ni nada menos que Juan Carlos. Esa mujer se llama Corina Larsen y desde principios de año ha venido realizando declaraciones capaces de sacudir los cimientos de la Casa Real, la institución por la cual la reina Sofía es. Nunca Corina había ido tan lejos como hasta ahora que ha salido a la luz una nueva parte de las revelaciones realizadas al comisario Villarejo. No habría sido otra que la reina Sofía la señalaba como una de las responsables tanto de la campaña para acabar con su imagen como la del rey Juan Carlos. Pero además de la reina Sofía, ahora el entorno que ha buscado mantener literalmente dormido al rey Juan Carlos se agranda y se trata nada menos que de la familia Fanjuli de Félix Sanz Roldán, director del CNI. A los hermanos Fanjuli y a Sanz Roldán la enemiga de la reina Sofía les habría apuntado de suministrarle sustancias para tenerlo controlado y poder manipularlo, entre otras cosas para que terminara su relación con él.